Muy buenas noches amigas y amigos, aquí estamos para presentarles un nuevo programa especial con la presencia del señor Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, con quien aspiramos a tratar, pues aquí con Tania, algunos de los temas, lo que el tiempo nos permita, 60 minutos tenemos para tratar aquellos temas que esperamos sean del interés de todos ustedes, Tania. Bueno, aspiramos a interpretar los temas que ustedes quieren conocer y desarrollar un diálogo constructivo que aporte a los grandes temas de actualidad. Bienvenido, señor Presidente. Adelante. Gracias, Daniel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo vamos, Tania? Muy bien. Gracias. Siéntese, Pablo. Gracias. Muy bien, señor Presidente. Bienvenido y el tiempo corre, así es que empecemos con las preguntas. Lo primero, inevitablemente, que quisiera preguntarle es respecto a la noticia que difundimos esta noche sobre un atentado que se dice la policía ha descubierto, atentado planeado contra usted. ¿Cuál es la información que se conoce? Es una noticia muy grave. Gracias, Alfonso, Tania. Buenas noches a todo el Ecuador. Muchas gracias por esta entrevista. Sí, era una pista que seguíamos hace algún tiempo, pero hay altas probabilidades que sean estafadores. Ellos estaban pidiendo dinero por dar cierta información y por esos indicios se llegó al resto de la banda. Hay que seguir investigando, ¿no? Pero no nos alarmemos. Hay que seguir investigando unas rutas alrededor del Palacio Presidencial o rutas de escape, es decir... Bueno, todas esas son normas de seguridad normales, pero tenemos que seguir investigando, pero no nos alarmemos mucho, pueden ser simples estafadores. ¿No la relaciona con ningún asunto político? Prefiero no adelantar ningún criterio hasta que acaben las investigaciones. ¿Y habiendo tres colombianos, cree que el gobierno colombiano tenga conocimiento de esto? Prefiero no adelantar criterios hasta que acaben las investigaciones, pero le insisto, o sea, la pista que teníamos era de un colombiano que anunció, dijo que había este atentado, pidió dinero para dar más información, entonces hay altas probabilidades de que sean simples estafadores. Y ya que hablamos de Colombia, señor presidente, finalmente pues las relaciones entre los dos países se reanudarán. En estas negociaciones de estos días, ¿cómo ha tomado Colombia ese afán del gobierno ecuatoriano de seguir participando en la liberación de rehenes a la guerrilla? Desconozco, creo que por ahí el canciller colombiano ha reiterado que no debemos inmiscuirnos en asuntos internos de Colombia, asuntos internos de Colombia. Ese conflicto se está desbordando a todos los países vecinos, está desestabilizando a toda la región, y entre los secuestrados también hay ecuatorianos, y por qué no dijeron lo mismo cuando nos bombardearon, que eran asuntos internos de Colombia y se permitieron bombardear a otro país. Entonces nosotros tenemos todo el derecho y el deber de intervenir en acciones humanitarias como la liberación de rehenes sin pedirle permiso absolutamente a nadie, eso lo ratificamos. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha hecho un llamado a la guerrilla y ha dicho textualmente que este no es tiempo para guerras en Latinoamérica. ¿Comparte usted su opinión? Totalmente, yo he hecho 500 veces el mismo llamado. ¿Qué futuro tiene una guerrilla que combate un gobierno democrático, al menos en apariencia, y que no tiene ningún apoyo popular? Y en el siglo XXI, por favor, ya basta, dejen las armas, vamos al diálogo político, diplomático para encontrar la paz, lo hemos dicho 500 veces. Así es. Independientemente de las FARC y de este problema particular con Colombia, ¿no cree usted que siendo el terrorismo un delito de lesa humanidad, que a veces proviene del Estado o de grupos violentistas, debería constar en la Constitución una condena expresa al terrorismo? No hay problema, sugierenle a las asambleístas, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si a lo que nos quieren inducir es a llamar terroristas a las FARC, ¿por qué el resto de América Latina no las llama terroristas? No, no se trata de inducirle. ¿Por qué la propia Colombia, antes del gobierno Uribe, no las llamaba terroristas? Entonces, eso sí molesta, ¿no? Ellos deciden con Bush llamar a las terroristas y todos tenemos que seguirlo. Aquí mandamos a los ecuatorianos, nadie más. Pero como principio constitucional, nada más. Totalmente de acuerdo, ¿quién va a estar de acuerdo con el terrorismo? ¿No le ha sugerido usted a sus asambleístas? No, no se me había ocurrido, pero me parece muy buena idea. Lo que sí hemos hecho en la Constitución es poner que el Estado, uno de los deberes del Estado es garantizar que Ecuador sea territorio de paz. Eso sí hemos puesto. En este tema también de las relaciones con Colombia, le pregunto si se está considerando algún tipo de restricción para el ingreso de ciudadanos colombianos. Se lo digo porque hay mucha preocupación. La policía registra muchos actos delictivos, secuestros, atentados, asaltos en los que participan desgraciadamente colombianos. ¿Cómo discriminar está el problema? Porque hay una buena migración colombiana también. Es imposible discriminar y cuidado con estigmatizar. Cuidado que caemos en los mismos errores que queremos combatir cuando, por ejemplo, por un mal ciudadano ecuatoriano en España se comete un crimen, atropelló a alguien manejando ebrio, etc. Y van a generalizar esos vicios a todos los ecuatorianos. Cuidado que caemos en el mismo error. No se trata de estigmatizar, pero vea usted que en este atentado, entre comillas, están tres colombianos y uno ecuatoriano. Sí, de las centenas de miles de colombianos que viven como hermanos en nuestro territorio, siempre serán bienvenidos. Y muy por el contrario, en lugar de poner restricciones, acabamos de eliminar el pasado judicial. Es decir, el récord policial que se les exigía a los colombianos antes para entrar al país. Ellos son bienvenidos, como cualquier ciudadano del planeta, a este país de paz. El problema nunca ha sido con el pueblo colombiano, un pueblo hermano. El problema fue con un gobierno que no respetó el derecho internacional y ni siquiera la elemental lealtad que se debe tener con un país hermano. En los últimos días se habló mucho, desde Colombia, de una próxima liberación de rehenes por parte de la guerrilla. Y se dijo que podía ser en Ecuador o en Venezuela. ¿Usted tiene conocimiento de ese tema? No, pero hemos dicho que estamos dispuestos a apretar territorio ecuatoriano para estos actos humanitarios. Ok, Tania. Señor presidente, volviendo al tema de lo ocurrido esta noche, aun cuando usted está minimizando. Esto, sin embargo, coincide con un anuncio que se hizo desde el secretariado de las FARC, que iban a atentar contra usted. ¿Es una simple coincidencia esto? Desconozco, Tania, hay que seguir investigando, pero coincide con muchas cosas. John Perkins, el autor de Confesiones de un sicario económico, en el mes de marzo, también declaró en Miami que se prepara un atentado y contra el presidente Correa, no contra Chávez, porque Venezuela puede dar retalecciones por medio del petróleo, sin embargo petrolero que pondría en peligro a ciertos países. Nosotros somos mucho menos importantes en esa dimensión. Entonces... No descarta, no descarta entonces que tenga algo que ver con eso. Esto nunca se puede descartar, sabemos que en esto nos jugamos la vida, por supuesto que hay peligro, pero hay que ser prudente, porque de estas denuncias y de estas versiones tenemos decenas mensualmente. Entonces hay que investigarlas, todas hasta ahora han sido farsas, por ahí algunas que no se ha podido concretar la investigación, pudieron ser ciertas, en todo caso habrá que esperar hasta que acaben las investigaciones en este caso para tener una versión definitiva. Todo apunta a que las relaciones con Colombia van normalizándose con la intervención del centro cárter. Ambos países han acordado restablecer las relaciones a nivel encargado de negocios, aunque el vicecanciller del Ecuador en Washington dijo que se estaba esperando por parte de Colombia indemnizaciones, algo de lo que no quiso hablar en cambio su par colombiano. ¿Cuál es el siguiente paso? Precisamente concretar esas indemnizaciones que son más bien simbólicas, reconocer, como ya lo han hecho, que hubo una agresión, que hubo fallecidos, pedir disculpas, perdón, como ya lo hicieron, pero la consecuencia de todo eso es que tienen que indemnizar a las víctimas y al país que fue agredido. Pero le insisto, o sea, esto es un hecho simbólico, nadie le interesa el dinero, sino dejar sentado que hubo una agresión y se dieron las compensaciones del caso. Ahora, pero imponer esto como una condición, ¿no es acaso obstaculizar este restablecimiento de las relaciones diplomáticas? Vea, nosotros no tenemos ningún afán en restablecer las relaciones diplomáticas, fuimos los agredidos, entonces estamos en derecho, en pleno derecho de poner condiciones. En todo caso, no es lo único que buscamos. Hay serios indicios de que las bombas lanzadas en nuestro territorio, además de que ya no hay duda de que fueron de origen norteamericano, los aviones... ¿Norteamericanos? Sí. ¿Estadounidenses? Las bombas, las bombas de fabricación. ¿Estadounidenses? Sí, estadounidenses. Entonces los supertucanos colombianos no pueden lanzar ese tipo de bombas. Entonces hemos pedido los registros de los vuelos para tener certeza de quién lanzó las bombas. Todo eso se ha pedido. Existen serios indicios de que fueron muchos heridos rematados, es decir, extrasumarialmente asesinados. Pero bueno, entonces... A Isaya, el ciudadano ecuatoriano, fue muerto a culatazos. Todo eso tiene que aclararse. ¿Eso está comprobado? Los exámenes forenses dicen así, que fueron rematados a corta distancia mientras vivía y que Isaya murió de 6, 7 golpes con objeto contundente en la nuca. ¿Esto quiere decir entonces que el hecho de pedir indemnizaciones no es la única condición que usted estaba imponiendo para restablecer las relaciones diplomáticas? Por ejemplo, también que cese, como ya se sabe, hay que reconocerlo, en parte, al menos del presidente Uribe, esa campaña de prestigio contra el gobierno ecuatoriano tratando de relacionarnos con las FARC. Lamentablemente tiene funcionarios de menor cuantía, de menor nivel, que no le hacen caso al presidente Uribe, como este ministro de Defensa, Santos, que es un insolente, ¿verdad? Cuando yo digo lo ea, revisen, si ustedes encuentran cualquier relación con las FARC, de mi gobierno renuncia al cargo, viene este majadero a decir, el presidente Correa no debe tan alegremente poner a disposición su cargo porque puede encontrarse con alguna sorpresa. La sorpresa se encontrará en el gobierno colombiano, con los paramilitares, con narcotraficantes. Y mi gobierno, le aseguro que no se va a encontrar ninguna sorpresa. O sea, usted no le tiene ningún temor a lo que sigan sacando. Oiga, créame, Tania, que yo en mi vida he conocido a alguien de la FARC. Y nos vemos envueltos en este lío por culpa de un país agresor. Y tenemos que nosotros defendernos, ¿hasta cuándo? Ok. Usted no conoció a nadie de la FARC, pero su ministro de Seguridad Interna y Externa sí lo conoció. Sí. Inclusive... Con mi autorización. Con su autorización. Y él me dijo... Están mandando mensajes. Él fue en diciembre, acuérdense, invitado por el propio Uribe, en una comisión internacional donde fue Néstor Kirchner, etc. Él dijo que se reunió el 18 de enero. Para participar, fue a finales de diciembre, para participar en la liberación del niño, del hijo de Clara Rojas, no recuerdo el nombre. Emanuel, ¿verdad? Emanuel o Emanuel o Emanuel. Emanuel. Que fracasó finalmente. Ahí lo contactaron y le dijeron, vea, queremos librar en territorio ecuatoriano Rene. O sea, él se reunió el 18 de enero. Regresó, me informó y le dije, adelante. Él se informó, se reunió el 18 de enero con Raúl Reyes. No recuerdo si fue el 18 de enero. Sí, eso es lo que él declaró. Aunque previamente le mintió al país. ¿Cuándo? Previamente le dijo al país que no se había reunido con él. Tania, ¿podría sacar esa grabación? Porque con todo respeto, ¿con qué entusiasmo y con qué seguridad que se equivocan los periodistas? No, créame que no me estoy equivocando. Entonces, por favor, saque la declaración. En este momento no la tengo conmigo, pero mañana con muchísimo gusto a su secretario de presidencia, de presidencia, se lo hago llevar. Porque él me pidió autorización después de su viaje a Colombia para reunirse con Reyes para el intercambio humanitario, para la liberación de Rene. Usted dice entonces que ahora le ha autorizado unos nuevos contactos a su ministro con las FARC. Le he dicho, le doy la orden, si se puede hacer algún nuevo contacto para la liberación de Rene, adelante con todo, le he dicho. Y no tenemos todavía ese contacto. Alfonso. Hablemos ahora de política interna, señor presidente. Las encuestas registran una brusca caída del sí para el referéndum de la nueva constitución. La preferencia se dice que está en el 37% y poca prensa lo ha publicado. ¿Pero quién lo dice? En un solo diario. ¿Quién lo dice? Por las dudas. ¿Qué empresa lo dice, por favor? La empresa Sedatos Galo. ¿Qué decía para la consulta popular del 15 de abril? Decía exactamente lo mismo y ganamos 82 a 11. Bueno, pero es un hecho que hay un cierto desencanto, sobre todo en Guayaquil, por ejemplo, en relación a las propuestas de la constitución. Pero si mañana fueran las elecciones en Guayaquil, les damos dos a uno. Pues aquí sabe que un presidente guayaquileño no puede odiar a su ciudad y que lo están manipulando. Pero usted no cree... Es la gente que hace bulla, pero que no representa a las grandes mayorías. ¿Y usted no cree que hay que hacer algún tipo de autocrítica del lado del gobierno y de la asamblea para que el pueblo entienda mejor sus posiciones? Bueno, la hacemos permanentemente. Ahora, es difícil que entiendan las posiciones si una prensa te diversa todo. Es algo increíble. No es necesariamente la prensa, porque además es fácil pucarle a un tercero. Yo le pongo ejemplos. Le puedo poner múltiples ejemplos. Le planteo mi opinión. Lo de los informales, Alfonso. ¿Qué es lo que se ha dicho? Que nosotros queremos caotizar al país que tuvo una jugada contra el municipio de Guayaquil para que informales se tomen las partes regeneradas, etc. Le pregunto, y respóndame con toda sinceridad frente al pueblo ecuatoriano. ¿Usted, Otania, ya leyó el artículo sobre el trabajo informal que ha hecho la asamblea? No se dice nada nuevo. Se dice, hay que respetar las ordenanzas, los municipios tienen la capacidad de ordenar, etc. Pero lo único que se prohíbe es que se le incaute la mercadería, que no se criminalice. Pero esas personas se sienten alentados en sus expectativas. En buena hora, si son trabajadores honestos. Y hay gente que dice, yo quiero trabajar aquí, no quiero ir a la zona que me mandan porque lo venden. Pero en buena hora, que se sientan apoyados, se han sido aplastados, sobre todo, por esa guardia pretoriana que siempre ha tenido el Partido Social Cristiano, llamado municipal, es lo roba burro. Eso, ¿no? Entonces, entramos en una guerra y en una indisciplina. Pero pueden ellos protestar pacíficamente, presentar su propuesta, pero ni siquiera lo recibe el alcalde. Entonces, en buena hora sí se empoderaron para defender sus derechos. Pero nadie ha permitido que se tomen las partes regeneradas. Nadie ha negado la capacidad del municipio de dictar ordenanzas. Es una falsedad enorme. Eso, además de la función del municipio. Pero, por supuesto. Mire, mire, presidente, quisiera volver al tema anterior. Porque yo encuentro una especie de falla de origen en el proceso. Es el hecho de que en la Asamblea Constituyente se han acumulado, ha habido una especie de embotellamiento de congestión de ideas para el cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Que no todas las personas, incluidos muchos asambleístas, llegan a entender bien, a debatir bien y asimilar bien lo que se quiere cambiar. Cuando lo elegimos a usted, nos habló de una revolución democrática en la que regularmente se van por etapas y por partes haciendo los cambios. Entonces, mi interpretación, se la doy yo, y por eso le preguntaba lo de la autocrítica, mi interpretación es que el público simplemente no está entendiendo todo lo que ahí sabe. Escucha unas cosas por aquí, le gustan, esta otra cosa sí me gusta, esta otra no me gusta, más fácil voto no. ¿No cree que algo de eso está pasando? Vamos a ver, vamos a ver lo del no y el sí. Recuerde que la misma discusión era antes del 15 de abril del 2007 cuando ganó el sí con 82%. Y Sedato sacaba lo mismo, que el sí está bajando, que no está subiendo, que está en casi empate. Esa es parte de la campaña por el no. Pero coincido con usted en algo. Pero son encuestas, no son... Coincido con usted en algo. Que con el cariño que le tengo a los asambleístas, sobre todo en nuestro bloque, sí se cayó un error. O sea, creer que democracia era pasarse escuchando a todos todo el tiempo y no tomar decisiones. Y eso creó una serie de versiones de ruido innecesario. Pero debatir no está mal. Yo creo que el pueblo ecuatoriano hubiera... Pero hasta cierto punto... Lo que está mal es que haya tantos temas para debatir. Exacto, hasta cierto punto. La democracia participativa, perdóneme, no es escuchar a todos todo el tiempo o que todos deben participar en todas las decisiones, eso es imposible. Pero no cree usted que si hubiéramos planteado, por ejemplo, la reforma política se hubiese resuelto con facilidad porque ya el país venía reclamando esto desde hace mucho, para terminar con la corrupción de la partidocracia. Pero los fundamentos de la reforma están ahí, claro. Se están discutiendo los detalles. Pero también hay un montón de cosas. O sea, un millón de cambios que el país no asume con claridad. Porque no es fácil por todos los cambios que hay en el país. Es cosa de políticos, de expertos, de técnicos, pero no de políticos. Había que acabar con la partidocracia, había que cambiar el sistema económico que tanto daño nos hizo, había que limitar los poderes de ciertos grupos económicos que se metían en medios de comunicación en todos lados, había que profundizar muchísimo más la garantía, los derechos de los ciudadanos, había que hacer una democracia mucho más participativa. Yo creo que el tiempo fue suficiente, pero sí creo, y se lo he dicho a los compañeros asamblistas, que se perdió mucho tiempo, pero entre comillas, pero escuchando tantos grupos con tantas ideas y no se paró a tiempo para ya tomar decisiones. Pero debatiendo, más bien la oposición dice que nunca recibió, que a los cinco minutos antes recibía los textos. Es una gran mentira. Debatir es lo importante. Usted se vio la estadía que sacó incluso un diario de oposición, creo que fue el unoverso, porque ya están en el no, el universo, que sacó los asambleístas que más habían intervenido, de los 15 que más intervinieron, 13, 12 son de la oposición, solo 3 de Alianza País. Tal vez porque son los que tienen que protestar más, señor presidente. Ah, pero son los que más hablan. Entonces, ¿cómo dice que no se le da espacio a la minoría, por favor? No, no, no. Eso es insostenible. Decimos que no hay debate suficiente para muchas ideas. Me pregunta a mí, creo que Alberto Acosta es demasiado democrático y ha permitido demasiado debate. Está bien eso. Y es una estrategia para hacerlo más frente al tiempo. Ese democrático está muy bien. No, es decir, hay que poner un límite. Entonces, hay hasta una estrategia para hacernos perder el tiempo y llegar a las consecuencias que usted dice, que las comparto. Creo que es verdad. Creo que hay un parcial desencanto en la ciudadanía porque esperaba resultados más rápidos y concretos. Pero esa es una estrategia. Diluir los temas en debates innecesarios y mire quiénes son los que más han hablado. Bueno, una vez más, entonces, está en desacuerdo con el presidente de la Asamblea. Usted dijo... Alberto Acosta es como mi hermano, es uno de mis mejores amigos. Pero si usted cree que la amistad profunda no es pelearse, es coincidir en todo. Y respeto su opinión, pero no la comparto en absoluto. Bueno, ok, discrepa. Y conmigo mismo estoy de acuerdo en todo. Es interesante saber eso, que ni con usted mismo está de acuerdo a veces. Por supuesto, es un hombre que me cuestionó mucho. Usted dijo recientemente que si ganaba el no en el próximo referéndum, terminaría su periodo de cuatro años. Y al decirlo así, parecería que usted no está muy seguro de ganar. ¿Por qué le dio esto? Porque justamente, previo a la consulta de abril de 2007, usted puso inclusive a disposición su cargo si perdía. Así como lo hizo, que puso a disposición su cargo si es que le probaban los vínculos con los coroner Farc. Entonces, no está tan seguro de que puede ganar. ¿Cuál es el problema en estar seguro de ganar? Pero lo está reconociendo, entonces. Por supuesto que puede ganar el no. Con toda la campaña que están haciendo los medios con tanto entusiasmo, la partidocracia para volver a lo mismo de siempre, para atraer el Congreso anterior. Con la conclusión de ideas también. Por supuesto que siempre se puede perder. Se puede perder, pero ¿qué significará para usted tener un gobierno debilitado? ¿Qué gobierno? Por supuesto. Que el pueblo está desencantado como usted. Por supuesto que el pueblo votó por el pasado, por la partidocracia, por el Congreso, por medios de comunicación que son otro poder del Estado, por la banca, por el neoliberalismo, por la injusticia, la corrupción, etc. Y que ya nos quitó el apoyo político. Y obviamente el gobierno quedará debilitado, pero habrá que acabar el periodo de gobierno. Pero porque tal vez también nos llenaron las expectativas que tenía el pueblo con el gobierno suyo. Ahora, yo creo que estamos avanzando y mucho, pero nos ha tocado sortear inmensos obstáculos. Usted tocó el tema de Guayaquil y realmente creo que la opinión o la percepción que hay especialmente en su ciudad, en la ciudad donde yo vivo, es que usted no está cumpliendo con la ciudad y que en su afán por enfrentar políticamente al alcalde Nebot está afectando a la ciudad de Guayaquil. Usted es portavoz del alcalde Nebot porque eso no es lo que piensa la mayoría de la ciudad. Yo no soy portavoz del alcalde Nebot sino portavoz de los guayaquileños y de los guayaquileños. ¿De los que hablan en la radio, en la radio social cristiana, de los que salen en el periódico, el universo que es prácticamente el eco del municipio de Guayaquil? ¿De qué es guayaquileño? No, es vergonzoso lo que está haciendo el universo. Yo le puedo mostrar encuestas donde tenemos amplia mayoría en Guayaquil. Es falso. Es la gente que habla en nombre de todos y representa solo una oligarquía a los pelucones. Yo soy guayaquileño. Sería, es que soy estúpido para estar contra mi ciudad. ¿Quién es el hombre perverso que quiere hacerle daño a su ciudad natal? Así que yo se hago un llamado al alcalde Nebot el que está haciendo campaña y por el no es el alcalde Nebot. Y ya basta sembrar odio. ¿Y usted acaso no hace campaña por el sí? ¿Y cuál es el problema? Si esa fue la base de nuestra propuesta política. Por eso eso no ordenó el pueblo ecuatoriano. No lo observaron ya en el Tribunal Supremo. Pero usted se equivocada Tania, lo mismo que el tribunal que cayó en una acción demagógica. Empezar la campaña electoral es esto, ¿verdad? ¿Por qué no hablan de esto? Empezar la campaña electoral es empezar la campaña por medios publicitarios del no. Aquí está la campaña del no, donde convocan a reunirse a la CLPM en la tribuna de los shiris, la coordinadora libertaria para decirle no al abuso del pueblo ecuatoriano, no a la constitución. Esto es la campaña por el no. Yo no he gastado dos reales en papeles. Lo que tengo es mi garganta y mi corazón para decirle al pueblo ecuatoriano sí al cambio, sí al futuro, basta de ese pasado perverso. Pero tal vez no ha pasado... Pero si esa fue la orden del pueblo ecuatoriano, ¿cómo me pueda decir que yo, que he sido el que ha promovido eso? No pueda decirle a la gente voten sí por el cambio. Es absurdo. Ok, no está utilizando dinero de su bolsillo, pero está utilizando los recursos del Estado. ¿Me puede decir en qué estoy utilizando los recursos del Estado? Por ejemplo, cuando el gobernador del Guaya se posesiona, hace campaña por el sí. ¿Y cuándo? Cuando la reunión que se hizo, vaya a ver cuánto le costó al Estado. Que seamos populares, no es mi culpa. Se convocaban miles de ciudadanos, pero vaya a ver... Porque, a ver, también, con todo respeto, le solicito que mañana demuestre cuánto le costó al gobierno al pueblo ecuatoriano esa convocatoria que hicimos para posesionar al gobernador del Guaya. Eso yo no soy la persona que le puedo demostrar. ¿Entonces para qué dice que se está gastando dinero público en la campaña del sí? Pero yo insisto, yo creo que para la gente es obvio que se utilizan recursos del Estado. Demuéstremelo. Usted está diciendo que es obvio, eso es una falsedad. Demuéstremelo. El hecho de que vayan personas allá, el hecho de que vayan personas con carteles del sí, es muy difícil creer que todas esas personas que están allí es gratis. Lastimosamente, pues para usted es difícil creerlo. Pero estamos ante una revolución ciudadana donde hay mucha esperanza, mucha expectativa, mucha ilusión, mucho sueño. ¿Por qué no le llaman la atención a Lucio Gutiérrez que está en puerta, diciendo voten no, este gobierno opresor que los va a mandar presos que le va a quitar la caseta, las vacas, etcétera? Tal vez a usted le preocupa a Lucio Gutiérrez. Tal vez a usted le preocupa. A usted tal vez le preocupa a Gutiérrez. Aquí, lo único que utilizo es mi garganta, mi corazón y estos espacios que no le cuestan dos reales. Le ganó en Quinsaloma a Lucio Gutiérrez. Oiga, Tania, seamos honestos, seamos serios. ¿Cuántos son los votantes de Quinsaloma? Pero es un votón, es la muestra. Por favor, usted se me queda daño en estadísticas si cree que eso demuestra tendencia. Bueno, seguramente yo no soy buena en estadísticas. Ganó con 60 votos y porque se pelearon los nuestros. Yo se puedo percibir lo que pasa también, señor presidente, no solamente usted. Yo también percibo. Tania, vamos a un corte porque también hay que darle un espacio a los anuncios de Coavisa. 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 Bien, vamos a continuar con el diálogo y quisiera referirme a uno de los temas que yo considero que sí genera gran desconfianza y que posiblemente está pesando mucho en ese desbande de sus partidarios que votaron por usted, que votaron por la realización de todo este proceso, ¿Me puede mostrar la evidencia para sostener que hay un desbande, por favor, Alfonso? No, no tengo esas evidencias. Están opiniones como que si son verdades irrefutables. No, 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 pero es una opinión que usted me tiene que aceptar porque usted es un presidente tolerante, democrático. Pero te diga, en mi opinión hay un desbande, pero no para justificar el desbande, como que si era una verdad histórica. Le estoy diciendo yo que es mi opinión, desde mis primeras preguntas, le he dicho que son mis opiniones. En todo caso, yo le decía que yo pienso que uno de los puntos que genera gran desconfianza en este momento es el relacionado con la propiedad. ¿Por qué? Qué bueno que toque ese punto. Porque definitivamente sí hay mucha ambigüedad. Por ejemplo, el artículo constitucional habla de propiedad que no cumpla una función social que puede ser expropiada por el Estado, pero no dice qué tipo de propiedad. Entonces, pregunto para que usted lo aclara ante el público. ¿Sólo es la tierra que no está en actividad productiva o puede ser un departamento, puede ser un solar o puede ser un vehículo o la pluma con la que estamos escribiendo? No sé. Todo es propiedad. En el próximo corte, con tiempo, le busco que dice exactamente lo mismo de la Constitución actual. Por lo menos en los últimos 50 años de la historia de la Constitución ecuatoriana ya dice que la propiedad y sobre todo la tierra que no cumpla su función social podrá ser expropiada. La ley de reforma agraria de los años 60 ya lo dijo. Desde la posguerra se dice eso. Y la actual Constitución. Pero la tierra de cultivo. Pero esa de las tantas deformaciones, Alfonso, de las tantas suspicacias sembradas por la prensa precisamente como parte de la campaña por el no. Prácticamente no se está diciendo nada nuevo. Se está diciendo propiedad que no cumpla su función social y en la ley se reglamentará. ¿Y qué? Básicamente, por ejemplo, la tierra rociosa. ¿Usted cree que gusta, Alfonso? Pero no son las otras propiedades que yo lo digo. Porque aquí han circulado muchas cosas. Ah, pero por supuesto, pues todas las barbaridades que se dicen. Se van a tomar las casas, los departamentos. Pero esa es la campaña por el no. Una señora que decía tengo miedo porque yo tengo un terrenito que lo compré como inversión, pero me lo van a quitar. Usted dígale a la gente la verdad, lo que va a ocurrir. Yo me he olvidado cuando era joven, muy joven, 16 años, 17 años, estábamos retornados a la democracia y una derecha desesperada porque iba a ganar Jaime Roldó y Osvaldo Hurtado cuando todavía era progresista sacaba incluso la consagración, la hostia, diciendo que se iba a eliminar a Dios, que íbamos a llegar a un gobierno ateo. Se decía, usted me parece, Alfonso, que entrevistó a Cicto Urán Ballén y Cicto Urán Ballén le decía y este canal ya no será de ustedes sino del Estado. No sé si usted recuerda. La sinvergüencería de siempre a la derecha en su desesperación por sembrar incertidumbre y ganar, y ganar, y que gane el no. Entonces, historia repetida, la gente ya sabe que así se comporta la partidogracia y los grupos de poder. Yo les puedo decir que prácticamente en eso no hay nada nuevo y que esas tierras improductivas no es solo un derecho, es un deber de la sociedad enviarla a quienes la hagan producir. ¿Usted cree que hay derecho a que, por ejemplo, CEDE haya gastado 1.800 millones de dólares del pueblo ecuatoriano en obras de infraestructura en la cuenca del Guayas y tengamos ahí bastísimas extensiones de tierra de pelucones guayaquil que solo están esperando que se gane plusvalía? Eso no puede acelerarse. Incluso le digo en la ley de reforma agraria y el país lo conoce, pero, ¿por qué la Constitución no especifica lo que yo le estoy diciendo? Propiedad agraria, tierras de cultivo, ya se aprueba en el pleno, no propiedad así tan general, tan amigo. Ya se aprueba en el pleno ese artículo. Mire. Porque usted creo que incluso está proponiendo esto en base a documentos para discusión. Esperemos que se apruebe en el pleno ese artículo y se harán las explicaciones del caso. Pero tal vez sería interesante. Pero la explicación tiene que ir en el mismo artículo. Pero su opinión es importante. Pero yo estoy diciendo muy claro, yo creo que las tierras improductivas, los latifundios, no solo es un derecho, es un deber de la sociedad enviarlo a las personas que lo hagan producir y que basta esa especulación con tierras ociosas. Señor presidente, se aprueba en el primer debate, pero con toda seguridad se aprobará en el primero. Si, usted le está dando más seguimiento a eso que yo. En el primero, sí. En todo caso, yo creo que si es importante, si usted quiere crear confianza para que la gente vote por el sí, que lo pongan muy claramente que es lo que puede expropiarse. Algunas veces me acusan de estar metido en la asamblea y créanme que este tema ni le he dado seguimiento. Básicamente he escuchado las mismas versiones de prensa. Ahora, conociendo a nuestros asambleístas, es que no son ningunos insensatos y básicamente se está ratificando lo que ya dice la constitución actual. Y el concepto de la función social de la tierra, ¿a usted le parece lo suficientemente claro tal como allí está especificado? Porque también es subjetivo y la constitución... Y puede volverse motivo de venganza de intereses personales. Yo le voy a mostrar que prácticamente lo mismo dice la constitución actual. Cuando venga el corte buscamos la... Sí, 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 lo dice. Así es. Pero en todo caso... ¿Por qué no exigió eso en el 98 y ahora sí? Sí, sí, se exigió. Ahora, en todo caso, al ver, se exigió en el caso de Alfonso, la constitución es eso, los principios sobre los que se fundamenta en nuestra sociedad. No es un reglamento, pues eso se va a estipular en la ley en los correspondientes reglamentos. El problema es que vamos a votar por la constitución. Pero por principios generales. Yo estoy de acuerdo que la propiedad debe cumplir su función social. Que si hay tierras improductivas, con la compensación del caso, se las puedan dar a las que lo van a cultivar. Ahora, eso... Y algo rapidito, porque a mí se me acaba el tiempo. Alfonso, de que se va a quitar... Justo, antayer invité a un obrero de mi buen amigo Pedro Conn, que había manifestado esa inquietud, que si tenía una casita de tres pisos le iban a quitar los dos pisos. Y conversábamos y nos reía. Pero con todas las calumnias que han sembrado ustedes, ¿cómo no van? No, no, no diga a ustedes, por favor. Los medios de comunicación y la partidocracia. No, no, no diga a ustedes. Los medios de comunicación son grandes artífices de esto. En todo caso, quiero decirle una cosa. Ni en la China comunista, ni en la Unión Soviética se expropiaban los bienes de consumo. Lo que proponía el socialismo, con lo cual nadie puede estar de acuerdo en el siglo XXI, era estatizar los medios de producción. ¿Usted cree que en Rusia no tenían carro propio o casa propia? Entonces son hasta ridiculeces, peor en el siglo XXI. Pero así es la desesperación. Y perdóneme que le insista, o sea, cuando hablo a ustedes, es medios de comunicación. No me refiero a Alfonso Espiroso de los Monteros o Tania Tiro. Los medios de comunicación son los que propagan esta mentira. No, pero usted dice también muy generalmente los medios de comunicación. Pero estamos aclarando. Hay unos y otros medios. No, pero aquí dentro de Coaviza también hay algunos de esa naturaleza. Cuidado. A ustedes es diferente. Bueno, yo preferiría que nos respete a todos los de Coaviza, por favor. Y a la prensa también. Y a los periodistas. ¿Me puede decir cuál es el repito? Porque está hablando a través de la prensa que es así, que hay algunos de Coaviza. Si usted quiere que cambie mi opinión sobre la prensa, no me vuelva a invitar a una entrevista. Yo creo que la prensa en Ecuador en general es tremendamente mediocre y corrupta con las honrosas excepciones de siempre. ¿Quiere que cambie mi criterio? ¿Cree que eso es falta de respeto? Decir lo que pienso como ustedes han dicho lo que pienso. Perdóneme. Pero vea, señor presidente, que también en las últimas inculcaciones... La prensa está ubicada nuevamente en el primer lugar de la credibilidad, pese a todo. por encima de las fuerzas armadas, usted está equivocado, le damos dos a una en credibilidad, no sé qué encuestas está utilizando. Las encuestas que usted critica cuando no le gustan ciertas cifras, usted las critica. Sedatos Galú, oye, ¿a quién le puede creer a Sedatos? Yo sí puedo creer a todos. Yo también le puedo creer, yo también le creo a Sedatos. ¿Usted le cree? ¿Cuándo ha acertado Sedatos? Dígame una vez. Dígame una vez para creerle. No se trata de eso, señor presidente. Pueblo ecuatoriano, le estoy preguntando, tanto a Tania, a Tino, ¿cuándo ha acertado Sedatos? Yo soy la que le pregunto esta noche, señor presidente. Pero respóndame. Yo soy la que le pregunto. No le he podido preguntar, ya que usted ha afirmado que sí cree en Sedatos. ¿Cuándo ha acertado? Usted sí sabe de quién es Sedatos, No importa de quién es. De Polibio Córdoba, ex presidente del Banco Central de Lucio Gutiérrez. Por favor. No importa, señor presidente. El asunto es que las personas, y yo me incluyo, siguen pensando que cuando se habla de la prensa y usted generaliza, usted se vuelve un presidente intolerante a las críticas. Yo respeto su criterio, pero es intolerante bajar del pedestal a la prensa, el pedestal donde ustedes mismos se han puesto. Pero mire cómo caen los mismos errores que dice combatir. Las personas, y yo me incluyo, creen que usted generaliza. Entonces usted no generalizó porque habló en nombre de todos y yo le puedo mostrar a mucha gente que no comparte su criterio. Bueno, sigue con los temas. Para no desviarnos del tema, ¿usted le ha seguido, le ha dado seguimiento al fondo de tierras que se haría con lo que se expropiaría? Fondo Nacional de Tierras. Eso genera al menos inquietud. La pregunta es irrelevante. Esperemos a que esté el artículo ya aprobado en definitiva y discutirá y sobre todo sabrán explicar los asambleístas eso. Denos entonces una... O sea, ¿a dónde quiere usted llegar? ¿Quiere que confíese ante el pueblo ecuatoriano que somos unos malvados que vamos a expropiar el carro, la casa? ¿A dónde quieren llegar con eso? Bueno, no, usted ha hecho una aclaración interesante, válida obviamente para usted, no válida para muchos otros ecuatorianos en el sentido de que las tierras improductivas van a... ¿Y usted no está de acuerdo con eso? Porque eso ya dice la constitución actual. Eso ya no importa lo que yo piense. Lo hemos invitado para que usted le explique... Usted varias veces ha dicho lo que usted piensa. Yo creo en ese dato, yo creo que usted generaliza y ahora no importa lo que usted piensa. Bueno, en este caso... Creo que el público se está dando cuenta de las contradicciones e inconsistencias, Dani. Porque usted pretende hacernos a nosotros la entrevista cuando esto es al contrario. Denos su criterio sobre la plurinacionalidad. Esto, para usted, ¿qué significa? Sesión de territorios, autogobierno, justicia indígena... Reconocer un hecho evidente, que somos una nación de naciones, que hay diversidad de nacionalidades dentro de la gran nación ecuatoriana, pero eso es evidente, es innegable. Los quichos de la sierra, los chapchis, los sáchilas, los guaurani, los shuar, los ashuar, los záparos, tantos y tantos pueblos ancestrales que existen en nuestro territorio. ¿Y qué implicaciones tiene la plurinacionalidad? Que en todas las políticas públicas hay que tomar en cuenta esa naturaleza de plurinacionalidad y algo más. Puede haber circunscripciones territoriales donde por consulta popular se diga nosotros pertenecemos a la cultura shuar. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que, por ejemplo, en vez de tener... O los sáchilas, un ejemplo más concreto. En vez de tener un alcalde, un cabildo, si es un cantón, por ejemplo, van a tener un gobernador, van a estar organizados de acuerdo a sus costumbres, respetando el gran marco institucional ecuatoriano, pero también respetando las costumbres de sus pueblos ancestrales. Al proclamarse como una nación, ellos tendrían derecho, desde su punto de vista, a una cesión de territorios, a un autogobierno, a practicar su propia justicia aun cuando vaya reñida a la justicia del Ecuador. No, de ninguna manera. Se empieza la constitución ratificando que el Ecuador es un estado unitario, pero obviamente sí se puede reconocer formas ancestrales de justicia de esos pueblos siempre y cuando no atenten a la justicia tradicional y no atenten a los derechos humanos. Pero eso no es suficientemente claro. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es respetar esa justicia? Yo soy técnico en la materia, eso ya se legilará. Por favor, pero no vamos a permitir que sea hortigazo porque esa es la costumbre ancestral. Pero, por ejemplo, si la costumbre y la justicia en ese pueblo, en un pueblo quichua de la sierra, es que el que hurtó algo tenga tres días de trabajo comunitario, pues se respetarán esas costumbres. Pero bueno, ellos bañan con agua fría, dan hortigazos como el tira. Pero le he repetido, le he dicho, entonces con eso usted no está de acuerdo. No se aceptarán sistemas que atenten contra los derechos humanos. Ok. Otra definición de la asamblea que sería interesante conocer de su parte. Para usted, la banca es un servicio público delegable o un servicio de interés público. Un servicio de interés público. Usted sí sabe quién propuso el servicio público delegable, ¿no? No lo sé. No sabe. Le han rolado, señorita. Para usted. Yo estoy de acuerdo también con lo primero. El problema es que puede tener riesgosas connotaciones para el Estado. Porque los banqueros en un momento dado pueden quebrar todo y decir, no, pero si estamos delegados, el principal es el Estado, que él pague todo. Antes de irnos a conversar, es una última definición. ¿La naturaleza tiene derechos? Sí. Y eso es totalmente innovador. Eso lo propusieron los asambleístas. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Aún cuando los principios jurídicos dicen, y no soy abogada, que solamente las personas tienen derechos. Bueno, es hora de innovar. Y yo creo que hay que respetar la naturaleza. Y muy interesante, la primera constitución a nivel mundial que reconoce derechos a la naturaleza. ¿Y cuando la naturaleza entra en conflicto con el derecho humano? Bueno, prevalece el derecho humano. Eso es clarísimo. Oye, si yo me estoy muriendo de hambre y veo al último cóndor que quede en la tierra, yo lo hago fricazepa. Porque primero es salvar la vida. Vamos a un corte. Ya regresamos. Vamos a un corte. En el Guavisa estamos con la presencia del presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. Sigamos en política. Señor presidente, usted surgió a la palestra como el gran contradictor de los partidos políticos que dominaron 30 años el escenario político del Ecuador. Se definió como un revolucionario de izquierda, triunfó con la tesis del cambio. Sus opositores naturales están en los partidos que fueron derrotados. Y eso es lo que hemos visto. Pero ahora han surgido brotes de oposición de su misma tendencia. Movimientos de izquierda que lo acusan de mantener prácticas populistas similares a... No, me acusan de neoliberal. ...a de la derecha. Sí, y le acusan también de concentración de poder. Pero de neoliberal me acusan. Lea esa partecita que me acusan de neoliberal, de haber pactado con las transnacionales. Bueno, ¿cómo lo refuta usted? ¿Qué refuta? Esa gente nunca ha ganado una elección. Son los perros del hortelano, nunca han hecho nada y nunca han dejado de hacer nada. Sí, ¿qué podemos refutar? Ahora, usted podría establecer una diferencia porque yo le escuché calificar a Eduardo Delgado y a Napoleón Saltos como intrascendentes, fundamentalistas y radicales de izquierda. Así les digo el día sábado. Lo que sí dije es que Napoleón Saltos tiene una cara de no terrible. Bueno, le quería pedir que defina diferencias entre su izquierda que usted dijo que era moderna y positiva frente a esta izquierda fundamentalista. Gracias, Alfonso. Para empezar, somos gente positiva, alegre, optimista. Yo sería el tipo más frustrado del mundo si dedicara mi vida a ser anti-algo, anti-imperialista, anti-yanqui, anti-transnacional. Nosotros somos pro-soberanía, pro-democracia, pro-justicia, no anti-nada. Primera gran diferencia. Segundo, ese tipo de izquierda pero con sentido común, pues, esto de no pago sin beneficio inventario de deuda externa. Usted sabe cuántos juicios se nos vienen. Expropiación de todas las explotaciones petroleras que están en estos momentos en transnacionales. Entonces, esas son cosas... Siempre ha habido esa izquierda en el país. El MPD una época sostenía todo eso y ahora lo apoya usted. Y en las cosas que coincidimos, pues obviamente, acaso yo coincido en todo con el MPD y coincidimos algunas cosas con algunos partidos de derecha o más que partidos, movimientos, por ejemplo, lucha anticorrupción. ¿Esta realidad a usted lo ubica en el centro político, en una especie de socialdemocracia? Hay un socialismo del siglo XXI pero con sentido común. Los mejores aliados del status quo y de la derecha es esa izquierda infantil, intransigente, tal vez esa fue la palabra que me escuchó no intrascendente, ya intransigente, ni siquiera radical, yo creo que soy un tipo radical, pero le insisto, objetivo, con los pies sobre la tierra. El mejor aliado, el status quo, es esta izquierda fundamentalista, intransigente, que nunca ha hecho nada ni ha dejado de hacer nada. ¿Usted cree que hay una alianza entre esa izquierda y la derecha? Nosotros teníamos informes hace tiempo que tres eran las estrategias para desgastar al gobierno y hacer que él no gane en el referéndum. Primero, crearnos problemas como el de la supervivencia de compañía. Segundo, crear supuestas divisiones dentro de la alianza país potenciando líderes, entre comillas, que nunca existieron, insisto, y este chico Balda es de Triunfo Mil, yo le puedo mostrar las fotos de la última elección que estuvo con Triunfo Mil. Y tercero, creando supuestas divisiones en izquierda, una izquierda que nunca estuvo con nosotros, que siempre ha torpedado todo proyecto político por progresista que sea. Los mismos problemas tienen todos los gobiernos progresistas de América Latina. Chávez, Morales, los tuvo Kirchner, una izquierda absurda que incluso, si usted lee el libro de cómo se llamaba este agente que vivió tanto tiempo de la CIA en... Philip Agee. Philip Agee. Agee, ¿verdad? Es una de las estrategias de la CIA, comprar pseudo líderes de izquierda para que la propia izquierda creen fracturas. No he dicho que Napoleón Salto y Eduardo Delgado son comprados por la CIA, pero puede haber líderes con esos comportamientos que le hacen el favor al status quo. A propósito de la CIA, ¿qué nos puede contar de la investigación dentro de Fuerzas Armadas? Avanza y muy bien. ¿Está la CIA ahí? ¿Ha venido actuando? Sí, señor. Avanza y muy bien. ¿Hay responsables personales o cuestiones institucionales de Fuerzas Armadas? Institucionales y personales. Ha habido cuerpos enteros de la Policía Nacional, por ejemplo, financiados supuestamente por cooperación americana, pero era la CIA. Y a cambio de eso pedían los informes. Pero usted lo elogió recién a la embajadora de Estados Unidos, que sería una implicada directa porque será ella la jefa de la CIA. del embajador de turno. Estas son estructuras que perduran más allá del periodo de un embajador. Yo creo que Lina Jibble es una mujer que realmente aprecia al país. Tania. Para no irnos del todo del tema de las divisiones dentro de izquierda y dentro de Alianza del País, usted dijo recientemente, textual, hay quienes trabajan para sus agendas personales, para los grupos que perdieron las elecciones y los conminó a que se separen del bloque y que se vayan esas palabras en su boca no son pocas cosas. ¿Quiénes son estas personas? Sí, no le voy a dar los nombres, pero en todo caso, sí, lamentablemente, hay gente que ganó con la propuesta de Alianza del País y una vez que ganaron por Alianza del País se dedicaron a defender agendas de otros grupos que no ganaron las elecciones. Eso no es correcto, eso es desleal, eso es antidemocrático y lo honesto, y esto no es personal, esto es político, lo honesto es que vayan con esos grupos a los que están representando. Estas personas son, por ejemplo, aquellas que no están de acuerdo con usted. Usted recientemente dice al referirse a las concesiones que usted respeta las que están vigentes, aunque tendrán que adaptarse a las nuevas reglas. Y sin embargo, después, dos asambleístas, Sofía Spín y Mónica Chuje, la una dice, la asambleísta Spín dice que concesión es igual a privatización, esto es, cuando lo dice, cuando está debatiéndose el modelo económico. ¿Usted cree que concesión es igual a privatización? Lo dijo la asambleísta. ¿Pero usted está de acuerdo con eso? ¿Qué importa lo que yo piense o no en este momento? Pero si usted no ha dicho varias veces es lo que usted piensa. Usted piensa que soy intolerante, piensa que generalizo, ahora no me dice lo que piense. Le estoy diciendo lo que dicen sus coidearios. Y Mónica Chuje a Radio City le dijo que la concesión es una manera de solapar la privatización. ¿Usted solapa la privatización? ¿Para usted concesión es igual que privatización? Claro que concesión es igual que privatización. Entonces, estas asambleístas están en desacuerdo con usted. Esto no cambia de dueño el medio, el productor. Ahora, yo estoy de acuerdo que el agua no se privatice. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero hay, me parece, tres concesiones que ya están en marcha. Y en esto, la postura del gobierno, nosotros no hemos presentado esa postura, ni mucho menos, la compartimos. Pero creemos que por la seguridad jurídica, por muchos motivos, las concesiones que ya están en vigencia habrá que respetarla. Entonces, Mónica Chujín y Sofiín... Lo que decían los asambleístas era maravilloso. Nosotros no es que tenemos una postura definitiva ¿No están en ese grupo de los que tendrían que irse? Perdona, yo le dije que no le iba a decir, Tani. Bueno, podemos imaginarnos entonces que tal vez sí. Imagínese. Ahora sí está dando su opinión. Cuando quiere la... Mira, aquí tengo el artículo sobre los informales, Alfonso, para que vea cómo se calumnia, cómo se teriversa todo. ¿Sabe lo que dice el artículo? Ya aprobado por 88 votos. Se reconoce y protege el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos. Eso puede ser formal o informal. Permitido por la ley y otras regulaciones. Lo único nuevo, ¿sabe qué? Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo. Eso es lo único que se pide que no se haga. Para que no se los trate como criminal y se le roben sus cositas. De acuerdo, estamos de acuerdo todos en eso porque ese trato indigno no puede darse. Pero ¿qué es lo que dijeron? Que estamos caotizando Guayaquil, que estamos atentando... El problema es crear expectativas a esas personas. Entonces, sí crean el desorden. ¿Usted quisiera ver Guayaquil como era hasta hace unos años? Tiene ninguna manera. Ahora sí quisiera verla con servicios básicos, no solo... En todo caso, Alfonso, ¿quién... en buena hora sí se empodera. Esta gente ha sido pisoteada. Es decir, nadie está diciendo caoticen las ciudades, pero que sí se respete a esa gente. Pero ¿cuándo se ha escuchado los derechos de esta gente? Han estado acostumbrados a los municipales Guayaquil a tratarlas a palo, como la última vez que iban en marcha pacífica para que los escuche el alcalde. Sigue, Tania, que se nos va el tiempo. Señor presidente, las fotografías que se mostraron, que mostró el municipio, eran los policías los que pegaban a un municipal, a un municipal que inclusive se lo llevaron preso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Decime algo más. Porque muestran lo que les conviene. Y también hay pruebas de eso. Después los tres policías respondieron con exceso de fuerza. Serán investigados y serán sancionados. ¿Llevaron preso al policía municipal? Es que atacaron los municipales, a los informales. Pero en Guayaquil... Son garroteros. En Guayaquil pocos dudan que el gobierno no esté detrás de esas marchas de los informales. Y la gente... De nuevo es su opinión. Y la gente piensa... Y está dándolo como opinión de todo el público. Estoy diciendo que pocos creen en Guayaquil que no ocurra eso. ¿A dónde está su evidencia? Las banderas rojas... Las banderas rojas del EGP. De esos que muchas veces acompañan a sus partidos. Dejámonos de sembrar el odio. Eso es falso. ¿A quién le va a interesar a cautizar a Guayaquil? Por favor. ¿Nebú qué significa? ¿Nebú acaso va a ser rival a la presidencia de la República? Ojalá se lance. Porque muchas de sus propuestas son para el sistema nacional, no para un sistema municipal. Ojalá sea coherente y se lance. Pero ¿a quién le interesa crear conflicto a un alcalde? ¿Cautizar a mi ciudad natal? Por favor. Si no confía en nuestra buena fe, confía en nuestra inteligencia. Entonces ya déjense de sembrar odio. No usted. Esas propagandas que sacan el municipio de Guayaquil. Sembremos paz. Escuchen a la gente. No teme esa reacción. Practiquen lo que predican. ¿Usted no teme esa reacción de Guayaquil? Hablan de tolerancia, de democracia. Escuchen a los informales y su propuesta. ¿No teme entonces a la reacción de Guayaquil? ¿Qué reacción de Guayaquil? Vamos a la reacción de Guayaquil al día del referéndum. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos al corte comercial. Que tienen capacidad de movilización. Por favor. La tienen, pues. Si tienen cualquier cantidad de dinero. Pero otra cosa es el momento de votar. Usted sí sabe cuánto ganamos en Guayaquil en las últimas elecciones. Sí se acuerda, ¿no? Las cosas eran diferentes un año atrás que ahora. Vamos a su opinión. Vamos al corte. Al corte, por favor. Se nos va el tiempo. Vamos a ver. Bueno, qué pena porque se nos va el tiempo tan rápido. Ya encontré el artículo sobre la propiedad en la actual constitución. La constitución, yo lo conozco. De los derechos económicos, sociales y culturales. Yo lo conozco. Artículo 3. Y la ley de reforma agraria también. La propiedad en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, repito. Así es. Y mientras cumpla su función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá. Pero ahora... Ahora decimos lo mismo pero estos comunistas tratan de robarle el carrito. Por algo será que crea desconfianza, ¿no? No, son ustedes los que las crean. Miren la posición de tan incisiva, la suya también. Bueno, no es así. Miren, déjeme hablar porque el tiempo corre muy rápido. Ok. Y yo quiero plantear algo de economía, Tania, también. Porque estamos viendo este aumento de la inflación que parece ser un fenómeno difícil de controlar. Hay una influencia internacional. Usted ya lo ha explicado varias veces. ha mencionado causas nacionales como las inundaciones. Sus críticos dicen que también es el gasto público, etc. Pero el problema es una inflación unida a un pobre crecimiento económico. Es decir, cuando la inflación se produce por la abundancia de circulante, termina siendo aceptable. Pero una inflación con escasez es terrible. ¿Cómo combatirla? ¿Y quién le ha dicho que hay esa inflación con escasez que se llama esta inflación? El año pasado tuvimos una tasa de crecimiento no petrolera de 4.9%. Hay la disputa con los actuales índices del Banco Central. ¿Podemos hablar de eso? Es un horror. Realmente es un horror. Yo no quiero negar la realidad. Espero que nos dé el tiempo. Yo también he querido plantearles. Pero de 4% que creció la construcción a que en dos meses corrían a menos 2%, no lo puede aceptar nadie. Y tuvimos la inflación más baja de América Latina a 3.5%. ¿Dónde está esta inflación? Este año tenemos las inflaciones que están en el promedio de América Latina pese a que tuvimos invierno y pese a que, por ejemplo, ese invierno destruyó 100.000 hectáreas, 280.000 afectó, bloqueó 22 caminos, etc. Pese a eso, estamos en el promedio de inflación de América Latina. Y el crecimiento de la economía no es malo. Y además, yo sinceramente... No es malo, pero no lo conocemos. Pero lo vamos a conocer a final del año. Pero se está haciendo una serie de obras públicas que van a tener un impacto trascendental en la economía ecuatorial. ¿Por qué no se publica esa cifra, la del crecimiento económico? Porque eso no se saca inmediatamente. Además, que los métodos que tiene el Banco Central son terribles. Normalmente eso se saca con varios meses después de haber concluido el periodo. Pero el problema es que la inflación desborda cosas. Por ejemplo, usted ha querido, esa fue una de sus propuestas y sus acciones, porque hizo muchas cosas para conseguir ese objetivo, bajar las tasas de interés. Pero si la inflación sube, las tasas tienen que subir porque no pueden ser menores que la inflación. Entonces, ¿cómo controlar todo eso? Todavía son superiores a la inflación. Además, la inflación es un promedio ponderado, no significa que todos los sectores sufren la misma inflación. Entonces, no necesariamente es cierto eso de que sube la inflación y deben subir las tasas de interés. Vea, lo que tenemos una inflación por costos, el que le diga que es por política económica, el gobierno es un mentiroso, tenemos los mejores indicadores fiscales de América Latina, a tal punto que el riesgo país está que baja, baja, baja. Cuando subía, todos los días lo sacaban, ¿verdad? Ahora que baja, baja, nadie lo saca. ¿Por qué? Por los resultados fiscales. Ese riesgo es un país en el que yo no creo, pero ustedes creen bastante. Entonces, está que baja por los buenos resultados fiscales le insisto. Entonces, el que le diga que es por la política del gobierno es un mentiroso. Es claro que es una inflación por costos por el invierno y costos externos. ¿Cómo se contrarresta una inflación por costos? Reduciendo costos, compensando. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Tasa de interés, electricidad. Vamos mañana a sacar todo un paquete muy fuerte de medidas para eliminar costos. Exoneración de impuestos a la renta en ciertas actividades durante dos años, subsidios directos para bajar costos, subsidios de la URIA como lo estábamos dando. Esa es la receta para contrarrestar una inflación por costos. Pero, por ejemplo, usted a los arroceros, perdón, Tania, a los arroceros no les permite exportar. Cuando ellos pudieran beneficiarse en algo del precio internacional, producir más y a lo mejor estabilizamos los precios con más producción, que es lo sano. Pero, ¿cómo se le va a permitir producir más, perdón, exportar más cuando está el precio tan alto? Primero que baje el precio y ahí entonces, porque se supone que si exportamos es porque hay excedentes, ¿verdad? Pero si hay excedentes el precio debe estar bajo. Aquí dicen tener excedentes con precio alto y querer exportar. Entonces, eso es inadmisible. Primero que baje el precio, como yo le he dicho muy claramente, que se sitúe en esa banda de 24, 28 dólares el quintal y ahí se abrirán las exportaciones. Antes de eso, no abriremos las exportaciones. Sí, Presidente. De todas maneras, para los expertos, los que estudian los índices económicos, dicen que sería muy difícil que se cumplen las metas del gobierno. El suministro de Economía y de Finanzas dijo que en este año cuando ya se cambió la meta de la inflación va a ser aproximadamente 5%, pero tal como vamos, tal como vamos, cerraremos el año aproximadamente con una inflación de 10%. Son cálculos conservadores. Pero yo sé que a usted no le gusta hablar de la inflación. Usted ha dicho varias veces inflación solamente hay en el cementerio, no hay inflación en el cementerio. A usted le gusta hablar de otros... Está destrozando todo lo que yo digo. Usted ha dicho que no hay inflación en el cementerio. Por si acaso toda América Latina va a tener una inflación de dos dígitos. Probablemente nosotros mantengamos esa inflación de un dígito con todos los esfuerzos que estamos haciendo pese al invierno que tuvimos. Yo le voy a decir... No sé si leyó los titulares, esta semana me parece que salieron. Yo le voy a decir cuáles son las proyecciones las proyecciones en Perú para el año 2008. Ellos proyectan una inflación de 3.5. En Colombia se proyecta para el 2008 una inflación de máximo 5.5%. No hay que realizar esas cifras pero probablemente están por debajo del promedio. Son cifras oficiales colombianas y peruanas. Probablemente están por debajo del promedio. Pero no creo que sea tan bajo. Esas son las cifras oficiales que Colombia y Perú publican. Sí, le insisto, pero eso no contradice lo que le he dicho. Estoy diciendo que el promedio latinoamericano va a ser de dos dígitos. Lo publicó la propia prensa. Que haya países por debajo del promedio no contradice lo que le he dicho. A usted le gusta hablar del índice de desarrollo humano. Usted ha mencionado que ese índice para usted es importante. Y sin embargo si comparamos lo que ese índice decía en el 2006 y en el 2007 vemos que el Ecuador también decreció. En el año 2006 estábamos en el puesto 84. En el 2007 nos ubicamos en el puesto 89. Estamos otra vez por debajo de Colombia y Perú. Mira otro error garrafal que usted tiene. Las cifras del 2007 corresponden no la he revisado este año pero por lo menos corresponden al 2005. Por lo menos porque la cifra con que se hace el índice ese año tiene un rezago de dos o tres años. Usted está hablando probablemente del gobierno Alfredo Palacio o muy probablemente del gobierno de Lucio Gutiérrez. Así que le agradezco la propaganda. Son las cifras en efecto yo no soy ningún experto en economía usted es experto pero si soy experto en índice de desarrollo humano son las cifras que se publican. Si usted revisara la fuente de ese índice lo que se publica en 2007 pero eso lo que se publica en 2007 es hecho con datos del 2005, 2004 o incluso el 2003. Así que probablemente está hablando del gobierno de Lucio Gutiérrez. Bueno, usted es un experto en economía yo no lo soy. mañana si no tengo razón me desmiente. No, no, no. Usted me puede mandar unas notas corrigiéndome si usted cree el caso. ¿Qué ocurre con el desempleo? Yo hice mi tesis doctoral sobre el índice de desarrollo humano. ¿Qué cree y el desempleo? Hablemos un poquito del desempleo que también yo sé que a usted sí le da importancia. Ahora no tenemos cómo saber cuál es la cifra actual porque se cambió la forma de medir el desempleo. No, pero se cambió hace dos años. ¿Qué sí se puede saber la cifra actual? No, no hay cifras oficiales publicadas. Sin embargo, le voy a decir lo que se ha dicho con datos de su gobierno. De 76 mil personas que entraron al mercado laboral en los últimos siete meses hasta abril solo 27 mil consiguieron empleo. Otros 27 mil están desempleados y los 25 mil restantes están subempleados. No tienen los números de cédula. Son cifras recogidas por el economista Walter Spurrier. Walter, yo no sé qué equipo tenga para tener esa estadística porque nadie tiene esa estadística. Hablar tan exactamente de economía en cuestiones de empleo es una falsedad. Yo respeto mucho Walter, pero eso no lo comparto. Ahora, por si acaso, revise con cualquiera de las dos metodologías y aquí le voy a buscar si quieren el boletín del Banco Central en el 2007 la tendencia a la baja del desempleo y del subempleo. Esa tendencia se interrumpe en febrero por la sencilla razón que se inundó 40% del territorio nacional. 40 mil personas perdieron su empleo. Muchas migraron a Guayaquil. En Guayaquil no subió tres puntos el desempleo, pero eso pronto empezará a bajar nuevamente. O sea, no es una tendencia, es un acontecimiento muy coyuntural el más fuerte invierno en los últimos 10 años. Pero la proyección para cerrar el año para el Ecuador realmente es la proyección según el Banco Central 4.2. El CEPAL dice que es el 3%. Eso no es desempleo. Crecimiento económico estoy hablando. Ah, ya, pero no es desempleo. No, ya hablamos de las cifras de desempleo. 4.2, ¿usted cree que es mal crecimiento? Esas son las cifras oficiales. Por si acaso el promedio en la época neoliberal ha sido 2.2. El CEPAL dice que será 3% y el Fondo Monetario que será 2.3. Pero lo digo, ¿cuáles son las proyecciones de Perú y de Colombia? 7% crecería Perú al menos y Colombia al menos 5.1%. ¿Sabe cuánto crecimos en el 2003 el gobierno de Lucio Gutiérrez? 8%. Qué bien que está el pueblo ecuatoriano. Qué genio que era Gutiérrez, qué genio que era Mauricio Poz. ¿Sabe por qué crecimos 8%? Porque eso empezó a funcionar ese tubito que se llamó OCP. Y de cada 100 barriles que pasaban por ese tubito llamado OCP, 80 se iban afuera. Pero creció la economía. ¿De qué nos sirvió? Hay que ver la calidad del crecimiento. Con todo cariño le digo y no lo digo ahora, como académico le puedo mostrar muchos escritos, no confíe tanto en esas estadísticas. Por ejemplo, para un país como Ecuador, mucho más importante la tasa de desempleo, la inequidad como disminuye, en los últimos años solo ha crecido, con nosotros está disminuyendo, y la pobreza absoluta como disminuye. Yo le puedo hacer crecer la economía vendiendo a este país a la transnacional al 8 o 10% sin que quede 2 real en el pueblo ecuatoriano. La percepción en el país es que está muy atacado y que no está... Perú exhibió orgullosamente cifras de disminución de la pobreza. O sea, tiene los dos objetivos. Disminuir la pobreza y tiene un crecimiento económico alto. Y nosotros tenemos disminución de la pobreza y vamos a tener crecimiento económico, pero no considero que el crecimiento económico es una condición ni necesaria ni suficiente para reducir la pobreza. Le pongo un ejemplo. Para salir de la pobreza, a ver, la canasta básica, 500 dólares aproximadamente, ¿verdad? Con eso una familia vive fuera del umbral de pobreza. El Producto Interno Bruto de Ecuadorianos es 44 mil millones de dólares. Dividido por el número de ecuatorianos, 13 millones de ecuatorianos, póngale que sean 3 mil dólares por ecuatoriano anualmente. Una familia, 5 miembros, 15 mil dólares. Mensualmente da aproximadamente 1.100 dólares, 1.200 dólares. ¿Usted realmente no puede...? Más del doble de lo que se necesita para ir fuera de la pobreza. Con una mejor redistribución en este país. Con crecimiento cero, eliminamos la pobreza. Muy bien. Perfecto, ya se nos fue el tiempo. Es una clase de teoría que no me está dando, pero el tiempo se acabó. Se acabó el tiempo lastimosamente, lastimosamente. Es su opinión. En la mayor parte del programa tenemos que interrumpirlo, porque en la televisión tenemos que... Usted me critica eso, ¿verdad? Generalizar. Y usted no está cayendo en el mismo error, eso es ética periodística. No está sembrando dudas, no está haciendo política. Off the record. Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.